ahora sí miren todo cuánta gente organizada quizá no te lo parqué uno ya está bien entusiasmado los ejecutores que han venido a mirar ¿qué es gordito? ¿te quedó? se llevó a pegar mi camisa no me la he probado todavía ah, medita la camisa porque si no te queda te la cambiamos si, pero me la quedaron ¿ya te la mediste? no, pero si me queda no, pero si les queda y el chalequito también es que muy chiquitos los mandaron a hacer incluso hasta para los los chalecos se levanten hasta la hotel vamos a ir a ver allá como van aquí ah, están los cudos ah, los cudos, no ya vamos ¿cómo vamos aquí? oh, vamos bien es uno de los cafés es uno de los cafés ah, vaya ahora vamos a ir por allá a ver a ver si nos entregan los chalecos o no no los vayan a perder porque solo uno no hay paroano ah, una repitación vení, quiero ver sí, son bonitos también gracias, besos sí, vení a mí me gusta verles los ojos a mí también, cada vez que pasa la parmilla así les quedo viendo yo en este lado vaya ¿listo ya con el chaleco? así me llega pasemos con el chaleco sí, pasemos con el papá ¿cuándo estás anotando pues? bien, pero por el momento seguro sí, ya los pasamos todos en barrio sí lo vamos a meter ligero con alguien ah, vaya tienen que estar pendientes de eso délen, délen reciban su chaleco reciban su chaleco no 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 lo vayan a perder usted porque no hay repitación sí 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 ¿estos para qué son hermano? estos son para estos son para como los auxiliares? oh es como para identificar el puesto de cada uno ah aquí dice atrás servidores ah muy bien bueno Jocelyn jajaja sí está buena está buena los servidores ya no hay otro servidor ok entonces ya todos tienen que tener su camisa los que han venido a ayudar hoy vengo yo los que han venido a servir no yo no va porque voy a andar grabando va por eso apuntó el servidor que me regalen ah vaya pues sí entonces soy en la servidor tengo un chaleco para mí también también todos todos los que han venido a ayudar y que van a andar trabajando el distintivo va a ser el chaleco el chaleco el chaleco va a ser obligatorio para la chiquil doble obligatorio la florista todos los que han venido a ayudar y van a andar en la parte de afuera van a andar su chaleco el que no tenga chaleco es porque está en la cocina y tiene que tener su gabacha exacto porque ya todos tienen su camisa ¿verdad? con chaleco no se lo voy a quitar ya todos tienen su camisa todos tienen su chaleco y todos tienen su gafete así es nadie se quedó sin chaleco ¿verdad? nadie, nadie, nadie ¡Gindo! agarren sus chalecos también no se... ah vos Gindo ya lo tenés no no tenés chaleco ¿ah? entonces te lo agarro Gindo ¿ah? te agarro el chaleco eh... vamos a... uy que lindo se mira bien ocupado si se mira lindo bien ocupado ¿como es? ¿como es? ¿como es? coche lindo ay si vamos a ir a ver Jane la gran fila ah esto es para los gafetes es para identificar a las personas esta fila es para identificar a las personas que van a tener sus gafetes por ejemplo y también el cargo que van a tener porque muchos van a estar en parqueo van a estar en... en área de los tickets y así ¿qué le pasó a usted? ¿qué le pasó? que yo lo pongo a José ¿ah? ¿Josy? sí, como usted ¿Josy? ¿y vos le pusiste a José? ¿qué me dijo? ¿Josy? porque si alguien le grita hey José no va a entender que es Joseba obviamente ¿y se llama José? no se llama José ah pues sí ah pues no entonces José mejor que le pongan también porque si van a gritar José porque si van a gritar José y vos se van a gritar ¿cómo te van a gritar? ¿cómo te van a gritar? hey Luis ¿y sos? ¿de qué cargo? servir hey Luis servir te van a decir hey Luis servir te van a decir ahora y tienes que ir a servir por lo mejor yo creo que van a hacer cambios de color de chalito con los latillos porque ustedes van a hacer como pirinantes también ah van a estar las entradas oh ah déjame verlo oh sí casi con toda la actitud ¿ya tienen ganas de ya empezar va? si cuñado el sí me llega cuñado anda con todos los power ok el sí me llega cuñado el sí me gusta ay el mudito mudito para allá ah ah mudito y ese pelo mudito como que está en derecha de TV ah ah una cachucha ay dios ay dios ah pues no sé que le van a decir ahorita yo creo que sí como la no no ah ah lo de la camisa y si baja le van a decir a la hora que se lo pongan aunque el parque vea como saben ya si ya son mi volado anda reloj pues ay pero lo andas quebrado eh los 7 y 46 tu chava eh pero lo bueno que te trajas así de numeritos lo que ha dicho no a que hay mensaje de tel de a que chivo así si me llega para que ande bien activo ahí miren toda el montón de gente haciendo fila para los cafetes y por aquí tenemos siempre lo de las camisas hay gente que se sigue preparando para que vean lo de la cocina tiene que estar positiva tiene que estar así con las pilas hoy es el gran día hoy tiene que ser gran día así me gusta porque si yo no llevo no lo llevo a ver activo yo me los voy a recontra que acaban hoy los quiero así en las pilas vaya si me gusta bueno y aquí están las señoritas están ya en la cocina preparando ya todo como aquí vamos bien así es así me gusta huela usted pero es que hay un gran montón de verdura y hay bastante es que si es cierto abunda más que ustedes son ya mujeres de experiencia ya saben de todo qué pasó solo te dejaron por favor apres que hay más están más picando todavía a la vez es que la vista notando y ya van a venir ya van a venir y por aquí también estaban picando verdura a casa la mamá de la deis y está limpiando el arroz todavía no se ha terminado el arroz y eso es que anoche le dimos con todo parece que terminamos como un quintal de limpiarlo y todavía es cierto es cierto que pasan al mar como estamos bastante y o sea y se ve la ayuda pues la gente que tiene ganas de ayudar pero un momento donde le meto hasta y no hasta todavía anda herida hay que darle gracias a dios por todas las mediciones y bueno usted y cómo va la estela usted está bien la estelita usted está bien la estelita sí porque me hablas en computador conmigo todos los días todos los días sí bueno ayer este día en la noche me envió un mensaje diciendo que iba bien ah primero dios que sigue sí falta un montón es un gran proceso sí incluso camarón antes de que fuera camarón le decía y nos vas a dejar solos vos sí querías estar en el evento y más que vos fuiste una de las que más me motivó le dijo a camarón va para que hiciera el culto le y ya no y no vas a estar aquí le saludas a todas ahí este yo sí era querido estar ahí pero como me salió el viaje mejor cuando menos esperaba sí cabal son oportunidades que llegan es que ella desde bien atrás me decía mamá yo sí quisiera irme para dónde están mis tías me di una cuenta ah le dije yo algún día hija de mí y pues si ese día se presentó ahí sí si yo me lo esperaba porque tú pones a veces de la noche a la mañana ajá que le dijo he enseñado de que la hija ya va mamá de mi hermano se la llevó aprovechó la oportunidad aquí no me ves yo me siento fuerte mamá sí sí imagínese que un hijo se le vaya pues lejos con el ojo los dos ajá si es verdad yo le dije la noche cuando llegas a llorar me pongo le digo beysi le digo viera que yo siento que la mía como que ahí anda en el canal y ahí está la gente y me dice ay por eso ya vengo ya estoy aquí ajá así porque así me decía ajá si aquel día la beysi andaba ahí y me dice escucha escucha el audio de mi mamá me dice y me enseñó el audio a donde estaba llorando diciéndole que si extrañaba a la estelita si la siento bastante a la misma cosa si imagínense que es hasta la menor una vez que salía me decía mami ya me voy mami ya me voy mami ya me voy mami ya me voy mami vaya y cuando llegaba mami aquí vengo ay pobrecita no es fácil chiquitito yo hago la oferta porque no soy yo pues si este llorar y llorar y quemar ajá exacto porque sé que ella está viva ajá está muerta y primero dios quería ir con bien yo de ella no podía retenérselo tampoco porque cualquiera puede decir usted para que la dejó ir ajá yo le dije hija no te vayas no mamá yo me quiero ir de ella a mi y de ella sola salió de que quería pero si primero dios que si va a llegar bien va a llegar bien primero dios que si viviéndole a dios todo va a salir bien si así es en la familia de a todos cristianas ajá eso todo es cristiana todo a todos ajá pero nunca es tarde usted para llegar nunca es tarde imagínese que ahora usted aquí hablando ya en la noche acepte a dios gran milagro de dios gran bendición si así es pero sin modo vamos a extrañar a la estelita pero primero dios que va a llegar con bien es lo único que le pedimos adiós adiós primero dios bueno hola jenny está aquí jenny te hago una pregunta pero vos me la respondes en inglés ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo te sientes ahora? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿y... este... ¿crees mucho anano? sí iban a haber boda no sé no 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 sé no sé no sé no sé no sé pero si quisiera casarte si imagínate que todos los de la plaga en la boda iban a pensar vamos jenny jenny con todos eh super chido ajá vamos vamos jenny Y toda la placa jalando la cola larga ¡Qué chido! La boda Imagínate que vos tiras el ramo y caiga a mí No, yo no lo quiero Porque yo he dicho que es solterita Ah, por lo que pasó con lo de tu abuela Ay, pobrecita Sí, no, no, aquel día nos estaba contando Que dice que todavía fue con él a traerte al aeropuerto parece O con la hermana, con la hermana parece que fue Pero que todavía lo fue a traer al aeropuerto Y ahí iba ella también Pero ni modo Son cosas que pasan Y pues son cosas que yo ya tiene planeado Y no tenemos por qué relegar Sí, no lo quiero Sí, así Lo siento como que me está afectando ahorita Es que todo fue de repente Ajá, todo fue de repente Sí, porque este viaje que existe no sabías que esto iba a pasar Pues no sabía Porque yo venía Y también de que Sí, así ¡Hasta la próxima!